Un compromiso con Él, con el Señor, tenemos un compromiso con su iglesia de manera local, tenemos un compromiso también de manera general y es con la obra por lo cual Jesús vino a este mundo Quiero recordarle dos pasajes, San Juan 3.16 la razón por el cual Jesús vino a este mundo es que Él nos amó y por amor Él aceptó el desafío de venir a este mundo y dar su vida hermanos en rescate de cada uno de nosotros Por eso ese pasaje dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna En la razón principal también hermanos el otro versículo que quiero hacer mención es lo de Lucas 19.10 Y el Señor Jesús dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido Con estos dos textos con estos dos pensamientos podemos entonces hermanos comprender esta verdad Si el Señor vino a rescatar, si el Señor vino a salvar lo que se había perdido La iglesia está en este mundo, la iglesia está en este mundo hoy por hoy para anunciar esas buenas nuevas Amén Y quienes son la iglesia Nosotros, usted, usted, nosotros somos los que tenemos esa gran responsabilidad como también ese gran privilegio Algunos hermanos, algunos hermanos no se comprometen de manera total E coxchilal, verdad, un compromiso como que más completo E coxchilal, verdad, a veces que pepe el culto Y a veces cuando que pepe el culto Ni oración, ni canto, ni ofrenda Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Entonces yo le he preguntado a la iglesia, le he dicho a los hermanos Amén 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 multitudes iban con él y volviéndose les decía dice que lo que el Señor Jesús les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre madre, mujer hijos, hermanos hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo sabe que está diciendo el pasaje que debemos de poner en primer lugar a Dios antes que al esposo antes que a la esposa antes que a los hijos antes que a todas las demás personas, quien debe de ser primero quien debe ser primero Dios hermanos el compromiso total comienza con poner a Dios en primer lugar felicitaciones pero de repente alguien dice ah no no echa la hermana verdad entonces Dios no está ocupando el primer lugar que lugar debe de ocupar Dios que lugar debe de ocupar Dios el primero Por sobre todas las cosas primero debe de ser Dios Y cuando Dios está en primer lugar entonces su compromiso es un compromiso total El versículo 27 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Y miren hermanos yo quiero hacer aquí una analogía Un verlo de cerca esta figura de la cruz Hoy la cruz hermanos algunos lo llevan en el cuello Como parte de un adorno externo Algunas hermanas algunas mujeres lo llevan en los pendientes en los aretes Nosotros de repente hermanos allá en nuestro emblema Como iglesia Algunas otras personas lo tienen ahí hermanos como un amuleto Lo tienen como un amuleto Y hermanos en lugar de abrir solamente la Biblia hay que recitar un pasaje para esos bebés Bueno otro día les doy una enseñanza sobre eso pero hoy ese no es mi tema Pero hermanos en el tiempo de Jesús llevar la cruz significa literalmente hermanos Llevar un artefacto que va a servir para que yo muera ¿Qué significa entonces llevar nuestra cruz y venir en pos de él? Ah morir para mis propios intereses y empezar a vivir para el Señor Démosle fuertes aplausos al Señor por favor Veamos otro pasaje ahí en Lucas Solo que ahora en el capítulo 9 Lucas capítulo número 9 Versículo número 57 Y lo mantiene abierto su Biblia porque vamos a leer versículo por versículo Para que comprendamos este compromiso total Versículo número 57 Yendo por el camino uno le dijo Señor te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza Para que le ponganasst solamente cercanía a f ноstér 노ости y las aves de los cielos N Restore rac번camiento fil Sociedad de». Espero también que los enfermeros del cualee Hay这里 que tener la respuesta tienen que ver... ¿Qué cambió ahora? ¡Eu recuerdo lo que quería, ¿no? ¿Me recuerdo lo queХicanos fliparios y te lo llevaste marить? ¿Te acertar un buen resonated? ¿Te acertar un personaje de adulto? Por eso Jesús le responde Así se dice No sé si así se diga acá o no Tremendo Porque algunas personas cuando dicen Siga al Señor Y estamos pensando en el beneficio Estamos pensando en lo que vamos a ganar Estamos pensando en lo que nos van a dar Hermanos el servir al Señor Implica una entrega total Por eso el tema de hoy es compromiso total Así que aquí hay una lección Estar dispuesto a todo y a cualquier circunstancia Con el fin de seguir a Cristo ¿Quién es la hermana Paulina? Usted es la hermana Paulina Usted es la directora de los programas Muy bien Los tres felicitaciones Hermanos cuando uno tiene un programa de radio Yo tuve programa de radio hace algunos años atrás Actualmente tengo un programa de televisión Hermanos cuando uno tiene algún programa No falta alguna persona que se burla de uno No falta alguna persona que comienza a hacer un comentario negativo Y a veces esos comentarios Esas expresiones negativas en algún momento como que lo desanima a uno Lo desmoraliza a uno Pero saben hermanos Uno tiene que estar dispuesto a todo y a cualquier circunstancia Con el fin de seguir al Señor Amén Que aquí ya palmas Felicitaciones Siga adelante Ay Dios De repente hasta ni más Porque eso pasa también Cuando una persona Todo el mundo Felicitaciones Calidad Ay Dios Uno se siente ya Pero esos comentarios negativos En algún momento a uno lo hacen pensar Y lo hacen a uno comprometerse de manera total Sigamos leyendo Versículo número 59 Y aquí es Jesús En el primero es el joven le dice al Señor En este otro es el Señor quien desafía a esta otra persona Le dice versículo número 59 Y le dijo a otro Sígueme Él respondió Señor Déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos Pero tú vete a anunciar el reino de Dios S Menschen Él respondió a sus muertos Y aquí le dijo Es tristeza ¿Cuál es nuestraавай warriors? ¿Cuál es nuestra familia? ¿Cuál es nuestra familiación? En el caso de este joven le dice, Señor está bien, solo deja que primero vaya y entierre a mi padre El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve a anunciar el reino de Dios Mis hermanos, si uno está siendo desafiado por el Señor, no rechace la invitación de servir Si aquí hay alguien que Dios le está llamando al ministerio Si aquí hay alguien que Dios está provocando para que sea un líder, un ministro, un servidor del Señor No rechace la invitación, no lo rechace Sirva al Señor, haga de Dios su prioridad Ponga a Dios en el lugar que debe de ocupar Porque nuestro compromiso es un compromiso total Vea un tercer ejemplo, versículo número 61 Entonces también dijo a otro, te seguiré Señor Pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado Mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios Son nueve años Pero no solamente se van a quedar con nueve años Son nueve años Pero no solamente se van a quedar con nueve años Tiene que ser total De ser posible así como el matrimonio Hasta que la muerte Ah, si lo sabe verdad Hasta que la muerte No se pare Pero nuestro compromiso Eso tiene que ser un compromiso total Así que aquí hay tres lecciones Número uno Estar dispuesto a todo Y a cualquier circunstancia Con el fin de seguir a Jesús Número dos No rechaces la invitación de servir Si el Señor te está invitando a servir No lo rechaces Y número tres Si te has comprometido con Él No vuelvas atrás Si usted se ha comprometido en servir al Señor No vuelva atrás Y aquí yo quiero motivar un momento hermanos ¿Hay pastores en nuestro medio? Levanten la mano los pastores Muy bien, solo uno, dos pastores Yo los bendigo Pastores, sigamos adelante Yo no sé cuántos años de ministerio tienen ustedes Llevan ustedes Pero no volvamos atrás Mantengámonos firmes Hermanos músicos Yo no sé cuánto tiempo llevan sirviéndole al Señor Pero los años que llevan sirviéndole al Señor Sigan adelante en el nombre del Señor Porque hermanos en ocasiones Los ministerios enfrentamos problemas Desánimos Adversidades A veces nos pasa lo que le pasó A uno de los profetas Que se desanimó El profeta Elías Se desanimó Y por un momento Él deseó hasta su propia muerte Y el Señor le dice No, para ti no hay muerte Tienes que ungir a Eliseo Tienes que ungir al siguiente rey Tienes que dejar hecho tal cosa Tienes que hacer esto Nuestro ministerio no ha terminado Ánimo en el nombre del Señor Si usted ha puesto sus manos en el arado Siga hacia adelante Los hermanos Las hermanas que sirven en algún otro ministerio En el ministerio de damas En el ministerio de varones En el ministerio de jóvenes En los ministerios de radio En los ministerios hermanos de Que se yo hermanos De las transmisiones Por favor No dejemos las cosas A medias Porque nuestro compromiso Es un compromiso Total Dios nos dio el privilegio De empezar a servirle al Señor Dentro del ministerio pastoral Hace un poco más de 23 años No ha sido fácil este caminar Durante estos años hermanos Pero Dios nos ha respaldado Dios ha sido bueno Le decía hace un momento hermanos Hace algunos años Dios nos abrió el espacio Para poder entonces Incursionar en la radio Y yo sé hermanos Lo que conlleva programar O tener un programa de radio Especialmente si uno trata La manera de hacerlo Como debe de ser Porque a veces hermanos Por eso se llama programa Entonces porque ya uno Se tiene que sentar Para ver Que es lo que uno va a ir a decir Que es lo que uno va a ir a hacer No es nada más A ver que sale A ver como caiga No Por eso se llama programa Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Y los puntos que lleva Amén Y entonces esto Conlleva trabajo Pero nuestro compromiso Debe ser un compromiso Total Cuando Dios nos provee Y el Señor nos provee A través de hermanos Mire tenga para la radio Tenga para la televisión Tenga para esto Tenga para aquello Gloria a Dios Pero cuando en ocasiones También nos toca sacar De la bolsa Hay que hacerlo Y hay que hacerlo con gozo Hay que hacerlo con alegría Cuando nos toque sembrar Debemos de sembrar Y hagámoslo con alegría Amén Voy a ir terminando Hermanos El compromiso total Comienza de manera Personal Porque a veces Y estamos viendo A la otra persona El compromiso es Personal Amén Se recuerda del pasaje Que la salvación Es individual El padre No puede llevar El pecado De los hijos Los hijos No pueden llevar El pecado Del padre El esposo No puede llevar El pecado De la esposa La esposa No puede llevar El pecado Del esposo Hermanos La salvación Es individual El compromiso También es Individual Es personal Así que usted Comprométase De manera Personal Con el Señor Comprométase De manera Individual Con el Señor Si usted le dijo Un sí Al Señor Manténgase Firmes En ese sí Si usted le dijo Al Señor Enmí aquí Envíame a mí Manténgase Firmes En relación A esa promesa Que usted le hizo A Dios Pero este compromiso También procuremos Hermanos Inyectarlo A otras personas A mí me motivan Hermanos Varios Predicadores A mí me motivan Yo escucho A varios Predicadores Yo escucho A varios pastores Predicar Hermanos Los escucho Me bendice Me animan Me motivan Y así Como estas personas Me motivan Yo trato De motivar A otras personas Para que le sirvan Al Señor No tenemos que procurar Involucrar a todos En el servicio Que dijo Pablo Pablo dijo en Corintios Pablo sembró Apolos regó Y el crecimiento Lo ha dado Dios Entonces cuando Nosotros estamos Comprometidos Hermanos La obra del Señor Va a florecer La obra del Señor Va a permanecer La obra del Señor Va a avanzar En el nombre Del Señor Voy a invitarles A todos A estar de pie Y terminamos Leyendo un texto De la palabra Del Señor Amén Primera Timoteo Si usted tiene ahí En la mano Su Biblia Capítulo 1 Versículo 12 Y le vamos a dar Gracias a Dios Yo quiero invitar A los directores Del programa O los programas Para que vengan Queremos orar Por ustedes Primera Timoteo Capítulo 1 Versículo número 12 Y miren lo que dice La palabra del Señor Doy gracias Al que me fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque teniéndome Por fiel Me puso En el Ministerio ¿Saben hermanos? Dios nos ha llamado Y Dios los ha llamado A ustedes Y pasa esto Yo lo he dicho En varias ocasiones Hermanos Hay personas Mucho más Preparadas Que yo Hay gente Con mayor Capacidad Que yo Cuando empecé El ministerio Hermanos Era bastante joven Ya Tengo mis añitos Hoy día hermanos Hay gente Mucho más joven Más preparada Sin embargo Dios Ha visto Algo En nosotros Sin embargo hermanos algo ha visto Dios en ustedes y los ha puesto en el ministerio y esta acción de gracias no es casualidad es parte del propósito de Dios es parte del plan de Dios pastores yo quiero invitarles para que me acompañen pastores vengan quisiera pedirles que viniéramos a orar voy a pedirle a mi esposa que me acompañe para hacer esta oración por nuestros hermanos hermanos vamos a orar le vamos a dar gracias a Dios Padre que estás en gloria oh te alabo mi amado Dios oh te bendigo Señor sigue hablando a mi corazón sigue hablando a mi ser sigue hablando a mi vida y habla a tus hijas habla a tus hijas habla a este varón ministra ministra la vida de este varón Padre ministra Dios la vida de tu vida toca llena fluye Espíritu Santo oh te adoramos amado Dios Señor Señor tus hijos y tus hijas se han comprometido contigo Señor tus hijos y tus hijas se han comprometido en servirte en adorarte en exaltarte en bendecir tu nombre Dios tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno te alabo te bendigo amado Dios siga orando un momento más de repente hay alguien en nuestro medio que el día de hoy quiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador yo sé que el Espíritu Santo ha estado tocando su vida sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando su vida yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando su casa su familia si hoy quisiera usted aceptar al Señor venga deme la oportunidad de orar por usted habrá alguien que el día de hoy quiera reconciliarse con el Señor si hubiera alguien permítame orar por usted no lo hay habrá alguien que tenga alguna petición que le está presentando delante de Dios yo siento que la presencia de Dios está en este lugar los que tengan una petición levanten su mano quiero orar por ustedes si usted tiene alguna petición que le está presentando delante de Dios padre que las ventanas de los cielos se abran padre que las ventanas de los cielos se abran y venga una respuesta para tus hijos aquella persona Señor que necesita una palabra tuya ya sea una palabra de amonestación o una palabra de felicitación o una palabra de sanidad una palabra de restauración que la ventana de los cielos se abra y venga a este pueblo en este momento Dios una palabra como respuesta a sus oraciones a sus peticiones gracias Dios por lo que estás haciendo gracias Dios por lo que estás haciendo hay personas quienes están viendo esta transmisión que están siendo ministradas fuertemente por el Señor hay personas que cuando vean esta transmisión porque quizás no lo estén viendo en este preciso momento pero cuando lo vean Dios tocará su vida Dios tocará su ser Dios tocará su mente Dios tocará su cuerpo y habrá salud habrá restauración habrá sanidad habrá perdón para sus pecados muchas gracias amado Dios muchas gracias bendito Dios alabado Dios alabado Dios alabado Dios muchas gracias puede sentarse mis hermanos que Dios los bendiga los felicitamos y les animamos a seguir adelante en el nombre del Señor gracias 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 gracias